¿Crees que el campo y la tecnología son incompatibles? Ven a FIMART, encuentros para la innovación Smart Rural, y descubre cómo hacer que tu empresa sea más moderna y competitiva. Habrá soluciones tecnológicas, grupos de investigación, encuentros de cooperación empresarial. FIMART, del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más info en fimart.es, Diputación de Córdoba. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo número de Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad sobre el sector agroalimentario andaluz, dirigido a profesionales, empresas del ecosistema rural de Andalucía, y como no, a todos los amantes del campo. Desde ya pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter con la etiqueta con el hashtag Cuaderno Agrario29. Antes de comenzar, como siempre, ¡vamos con los titulares! Estuvimos en el VIII Seminario Regional de Seguros Agrarios de Coaj Andalucía, un evento que se centró en el presente y futuro de esta importante herramienta para los agricultores. Hay un producto que cada vez tiene más seguidores por sus propiedades nutricionales, el aloe vera. Nos trasladamos hasta la vega del Guadalquivir para conocer este cultivo que ya gana terreno en Andalucía. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado continúa reclamando agua superficial para los cultivos. Su presidente, Cristóbal Picón, responde a nuestras preguntas. Asaja Sevilla ha celebrado esta semana la decimoquinta edición del Día del Arroz, un encuentro que se produce en el marco del Acuerdo Internacional que aumentará las importaciones de Vietnam. La partida para ayudas públicas a la contratación de seguros agrarios que se retiraron hace tres años se recuperan con una dotación de 5 millones de euros en los próximos presupuestos. En este contexto se han celebrado unas jornadas organizadas por Coaj Andalucía que se centraron en la importancia de estos seguros agrarios frente a las inclemencias meteorológicas y sanitarias en las explotaciones andaluzas. El Seguro Agrario, garantía de presente y futuro, fue el lema elegido para el VIII Seminario Regional de Coaj Andalucía que se celebró el pasado 29 de octubre en Sevilla. Una jornada que se enmarca en el anuncio de la Junta de recuperar en los próximos presupuestos las ayudas públicas a la contratación de seguros agrarios. La partida, que se había retirado en el año 2012 debido a la crisis económica, será de 5 millones de euros para 2016. Un esfuerzo colegiado de todo el Gobierno andaluz para dar seguridad, tranquilidad y para mejorar la renta del sector agrario, agricultores y ganaderos que creemos que es la vía fundamental para garantizar tranquilidad a las rentas familiares. La aportación se suma a la que hace el Ministerio, que este año ascenderá a 211 millones. Desde Coaj valoran positivamente que se recuperen las ayudas, pero piden que los criterios para el reparto tengan en cuenta al modelo agrario profesional. Y es que en el encuentro se insistió en que los seguros son la herramienta más útil con las que cuenta el sector para hacer frente a las adversidades meteorológicas y sanitarias. Tenemos tormentas, tenemos granizos, tenemos heladas, tenemos sequías y ese tipo de adversidades hay que acometerlas. Entonces, pues la herramienta es un seguro agrario que le permita a la gente producir con seguridad teniendo en cuenta que lo normal es que su ciclo productivo se termine y si no se termina habrá una posibilidad de una compensación económica para continuar en la explotación al año siguiente. Sin embargo, de los 300.000 agricultores y ganaderos que a grandes cifras hay en la comunidad andaluza, solo 58.000 suscriben pólizas al año. ¿Los motivos? El factor económico que es el coste de la póliza. Por otro lado, muchas veces el agricultor o el ganadero tiene sensación de riego hasta cuando le pasa la adversidad climatológica o le pasa el daño. Y por otro lado también, pues muchas veces los agricultores tienen un mal concepto de seguro tradicionalmente desde hace ya mucho tiempo y hay que explicarle al agricultor y al ganadero que el seguro evoluciona año a año y que el seguro lo estamos mejorando poco a poco. Así, hay sectores importantes en Andalucía, dicen, con bajos niveles de aseguramiento como el ganadero, las frutas y hortalizas o el olivar, en los que las explotaciones aseguradas se sitúan por debajo del 10%. Los asegurados no son todos los que deberían ser. O por decirlo de una forma positiva, tenemos muchísimo margen de maniobra, tenemos cultivos importantísimos en los que el seguro agrario no cubre ni el 8% de las superficies que deberían estar aseguradas. Una realidad que pretende cambiarse con jornadas como esta, enfocadas a dar a conocer la utilidad de los seguros y donde se lanzaron propuestas para perfeccionar las líneas y aumentar la cobertura de riesgos. COAG, además, defendió el modelo de aseguramiento como un asunto de interés público. Estamos empezando ya a privatizar las primas, esto nos preocupa, porque al final se pueden generar guerras comerciales que no benefician para nada al sector productor. Y nosotros pensamos que hay que caminar más bien en el sentido contrario, es decir, un sistema de protección social sobre producciones básicas, porque son alimentos y bienes públicos, y más bien en ese sentido, pues hacer que tenga un carácter universal e incluso obligatorio. Según la consejería, ya se estudia cómo incluir en los seguros del futuro los riesgos de pérdidas de ingresos derivadas de las crisis en los mercados agrarios, más globalizados, competitivos y desregulados. El objetivo, que en Andalucía, con un tercio de la producción agraria nacional, el seguro continúe siendo una garantía real para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Seguro que conocen las propiedades del aloe vera y sus efectos regenerativos sobre la piel, pero ¿sabían qué tan bien es comestible? Hoy nos desplazamos hasta dos plantaciones con sello andaluz, en el que nos muestra cómo preparar las hojas y cómo incluirlas en las recetas. El aloe vera, también conocido como sábila, azíbar o aloe de barbados, un producto que cada vez tiene más consumidores y que cada vez gana más terreno de cultivo en Andalucía. Viajamos hasta la finca Las Coronas, en el municipio sevillano de Carmona, una explotación con cultivos tradicionales que se sumó hace seis años al aloe vera. Entonces, Andalucía contaba con apenas 30 hectáreas dedicadas al cultivo. Hoy la superficie ha crecido hasta llegar a 400 hectáreas dedicadas a esta plantación en la comunidad. Prácticamente se están doblando las producciones de aloe y un interés inusitado por eso, por el campo andaluz está como está y estamos esperando cualquier tipo de innovación y demás para apostar por ello. Una apuesta que mira hacia Europa, consumidora del 20% de la producción mundial y que apenas cuenta con plantaciones propias. De ahí el interés por este cultivo, sobre todo en tierras que reúnen condiciones óptimas calor y un clima seco. Además, prácticamente todo el cultivo andaluz se desarrolla con técnicas ecológicas. Y es que se trata de una planta a la que apenas atacan las plagas por la protección que le proporcionan arañas que acaban con los insectos y por sus propiedades naturales. Acabamos de cortar una hoja y veis estas gotitas que supura la hoja, que es la aloína, que es el mayor lasante que hay y se conoce actualmente. Esa aloína amarga muchísimo. Lo utiliza la planta para protegerse de todo tipo de animales. Aquí vendría una cabra o una oveja e intenta morder y primero que se pincha. Esta es la protección que tiene exterior, son los pinchos. Y después la aloína. En Andalucía se cultiva una de las mejores variedades de aloe vera del mundo. Así lo demuestran estudios de la Universidad de Cádiz sobre la concentración de acemanano en las plantas. Investigaciones que corroboran una tradición de hace siglos. Hay una leyenda que está recogida en unos libros que están en el Archivo de Indias en Sevilla, donde Colón en todas sus expediciones, tanto antes de descubrir América como en el descubrimiento de América, no salía hasta que no llevaba un cargamento de aloe a bordo. Hoy en día el aloe se conoce por su uso cosmético como uno de los mejores regenerantes naturales. Y a eso se suma la promoción como alimento, sobre todo como buen acompañante prácticamente de cualquier plato de alta cocina. Y cada vez más de recetas del día a día. La que más me gusta es el salmorejo con aloe. Prácticamente elimina la mayor parte del pan y se cambia por el aloe, el cual le da una textura especial y un gusto un poco diferente. De Carmona damos un salto hasta Alcala del Río, donde los hermanos mazuecos llevan trabajando codo con codo desde hace dos años en otra plantación, Begaloe. Cuentan con unas 5.000 plantas con hojas de más de un kilo, cuando suelen estar en 800 gramos de media. Este es su día a día en una opción de cultivo nueva, diferente de las tradicionales y que genera expectativas. La experiencia que nosotros tenemos es que conocen sus usos para la piel. Sin embargo, en cuanto que se ha ido dando a conocer el producto como alimento y la gente lo va comiendo y va viendo sus posibilidades, pues se va concienciando de que es un producto muy saludable y que tiene múltiples aplicaciones, tanto el cabello, el aparato digestivo, lo que es la circulación, el control de azúcar. Es un producto antioxidante muy importante. Los agricultores animan a consumirla al natural, después de limpiar la planta en elaboraciones propias como zumos o brochetas con fruta. Su intención es conseguir que sea habitual ir a la frutería y comprar aloe, igual que cualquier otro tipo de fruta o verdura, y para ello piden mayor reconocimiento por parte de las administraciones en un camino en el que ya están dando los primeros pasos y en el que aún queda por recorrer. Nosotros, en principio, darlo a conocer, que es la fase en que estamos, que no solo vendemos, sino que también sensibilizamos y concienciamos y divulgamos las bondades de la planta y el reto simplemente es llegar a más gente para que pruebe sus beneficios y, por tanto, tener clientes, consumidores y amigos del aloe, que es de lo que se trata. Retos para que el aloe vera se consolide como un cultivo de futuro y en el que Andalucía se convierta en un referente. A continuación, repasamos de forma más breve otras noticias que nos deja la semana. Córdoba calienta motores para la segunda edición de FIMART, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre. Bajo el lema Encuentros para la Innovación Smart Rural, el evento será un año más una muestra de los últimos avances en tecnologías aplicadas al agro. Más de 50 empresas expositoras participarán en esta edición, que también contará con encuentros comerciales y jornadas técnicas, además de un taller de robótica para niños. El desempleo en el sector de la agricultura sigue al alza y subió un 11,8% en octubre según datos del Ministerio de Empleo, un incremento que dobla la cifra registrada en septiembre. Sin embargo, bajó respecto a octubre del año pasado un 9,13%. El paro agrícola aumentó en todas las autonomías salvo en la comunidad valenciana. En el caso de Andalucía, subió en 833 personas y es la comunidad con más desempleados en el sector. La ciudad de Jaén celebra hoy la llegada de una nueva campaña aceitunera a la provincia, con la segunda edición de la fiesta anual del primer aceite. En el Palacio Provincial, 40 almazaras muestran su primer aceite verde, para darlo a conocer a los visitantes. De gustaciones a las que se suma un programa de actividades como catas, demostraciones o un mercado de artesanía. Entre las novedades de la campaña jienense está la integración de dos nuevas cooperativas en el grupo Jaén Cop, que prevé que incrementará un 27% su facturación. Esta semana se ha comenzado a abonar el anticipo del 70% de la PAC a los más de 225.000 agricultores y ganaderos andaluces que se beneficiarán de las ayudas. El importe total asciende a los 632,8 millones de euros y el pago se está realizando en dos turnos. Estos días ya se han abonado las ayudas de pago básico y de pequeños agricultores, mientras el ingreso por el pago verde tendrá que esperar a las próximas dos semanas. El periodo reglamentario de abono de las ayudas se iniciará el 1 de diciembre y finalizará el 30 de junio de 2016. Después de la polémica desatada por su informe sobre la carne procesada, la Organización Mundial de la Salud ha aclarado que no se pide que se deje de consumir este producto, sino que indica que su consumo limitado reduce los riesgos de sufrir cáncer colorectal. En un comunicado, el organismo ha recordado que ya en 2002 recomendaba moderar su consumo. El grupo de expertos de la OMS evaluará cuál debe ser el lugar de la carne procesada y de la carne roja en una dieta sana. Durante la celebración de Fruit Attraction la semana pasada en Madrid, tuvo lugar el acto de constitución de Hortiespaña, la interprofesional española de frutas y hortalizas. Estará formada por 719 empresas que comercializan productos hortofrutícolas por más de 2.600 millones de euros y representan el 70% del sector español. El proyecto nace con Europa como meta, ya que busca definir el marco de una futura organización interprofesional comunitaria con el fin de equilibrar la cadena de valor del mercado europeo. Entrevistamos al presidente de la comunidad de regantes del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, que nos cuenta la batalla por el trasvase de 15 hectómetros de agua para el regadío, una cantidad fundamental para el sector de la fresa y el fruto rojo, que vive estos días una situación crítica por la falta de agua. Dice que nació debajo de una mata de fresa. Cristóbal Picón es la tercera generación de una familia de agricultores, una actividad a la que se incorporó con solo 16 años. Apasionado del campo, fue uno de los pioneros en apostar por otros frutos rojos en su comarca, el Condado de Huelva, que desde hace tiempo protagoniza titulares. Los regantes de la zona a los que Picón representa persiguen un objetivo común, la llegada del agua superficial con un trasvase de 15 hectómetros cúbicos. Con él hablamos en profundidad de sus reivindicaciones. Entiendo que hay que adaptarse a la normativa nueva, pero hay que dar un espacio de tiempo para poder regularizar eso. Y ahora mismo nos encontramos en una fase que todos soñábamos y que nunca habíamos conseguido hasta ahora. A través de la plataforma En Defensa de los Regadíos, hemos sido capaces de unir cinco municipios, de intentar regularizar todos los pozos, de traer agua superficial para que se cierre esos pozos y que el acuífero 27, que nutre al Parque Natural de Oñanas, en ningún momento se vea afectado. Lo que queremos es, de una vez por todas, que nos traiga el agua superficial, porque Huelva tiene muchos recursos hídricos, tiene 900 hectómetros embarzados, y el consumo anual del consumo agrícola, industrial y humano, no supera los 140 hectómetros, quiere decir que tiene agua Huelva para cinco años, si no lluviese. Y Huelva es una de las provincias que más llueve. Entonces, lo que queremos es, de una vez por todas, que se solucione, que tengamos agua con garantías para poder seguir cultivando lo que nuestros abuelos nos dejaron, con todas las garantías para el Parque Natural, que entendemos que también es necesario. Yo esperaba de que se hiciese esa transferencia antes de que terminase la legislatura de este gobierno, porque era un compromiso, y que no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones. Entonces, tras varias reuniones con la ministra, y con el gobierno central, con la Junta de Andalucía, bueno, pues hemos sido capaces de que la ministra se comprometa a hacer el anteproyecto antes de que termine la legislatura. Eso es un paso importante, porque es un inicio, entendemos que una ley de trasvase no se puede hacer un día, porque hay que hacer unas publicaciones, pero sí es cierto de que es un avance positivo para el gobierno que entre, porque ya el camino está iniciado. En ningún momento vamos a bajar la guardia. Es cierto de que vamos a esperar estos 15 días que la ministra se ha comprometido en dar esas concesiones temporales, tanto para los pozos como para el agua superficial, pero que en ningún momento esté este gobierno, o esté el que esté, no vamos a dejar de reivindicar hasta que no tengamos la solución definitiva. Y somos los primeros convencidos que con la transferencia que estamos pidiendo, no la pedimos solo para la agricultura, la pedimos para Doñana, la pedimos para Doñana porque es un valor añadido que nos tiene que dar nuestro producto y que nuestros abuelos siempre la han sabido conservar y que nosotros también sabemos conservarla. Como cada semana les contamos la evolución de los precios de las materias primas durante los últimos siete días. El mercado de cereales ofrece una repetición generalizada de cotizaciones. Después de experimentar subidas la pasada semana, se mantienen los precios de los grupos 3 y 4 de panificables, el pienso, la cebada, el maíz y el girasol convencional. Los trigos duros continúan sin registrar operaciones. Las cotizaciones en el mercado del aceite de oliva muestran esta semana una tendencia a la baja que no responde, dicen los expertos, a las escasas existencias. Según el sistema Pool Red, la categoría virgen extra baja hasta los 3,65 euros el kilo. Cae también el lampante y el oliva virgen hasta los 3,29 euros el kilo. Escasos movimientos en el porcino. Según la lonja de los pedroches, los ibéricos puros y cruzados de cebo se mantienen en la horquilla de 22,30 y 23 euros la arroba. Después de registrar subidas en la anterior mesa de precios, los cebo de campo cruzados continúan esta semana en los 23,25 y 24,25 euros la arroba. Los 100% bellota y los cruzados de bellota, 50 y 75% no registraron cotizaciones. Esta semana hemos querido sumarnos a la decimoquinta edición del Día del Arroz, organizado por Asaja Sevilla y la Federación de Arroceros de Sevilla. Desde la finca La Isla Mínima, en Pueblo del Río, el sector arrocero, el presente y el futuro, debatiendo ante los retos, amenazas y oportunidades que se presentan. En los últimos días de la campaña arrocera, Asaja Sevilla ha celebrado la edición número 15 del Día del Arroz. Una jornada centrada en la innovación, modernización y el empleo del sector. En ella han compartido experiencias y puntos de vista agricultores y representantes de organizaciones como la Federación de Arroceros de Sevilla y las administraciones. Hoy justamente lo que intentamos es poner en relieve cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y también un poco que los distintos sectores, y por eso es importante la presencia de representantes de la Unión Europea, pues sepan qué es lo que se vive aquí, cuál es la problemática y cómo hay que solucionarlo. Y es que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie dedicada al cultivo, con 115.000 hectáreas, una cantidad en la que existen variedades que se exportan, pero otras tantas que se importan de terceros países. Es aquí donde entra en juego el papel de una de las cuestiones más debatidas en esta jornada, los acuerdos internacionales, como el que se está gestando para importar el producto desde Vietnam. Lo que no queremos es que tenga un efecto triangular de entrada a la Unión Europea del arroz chino vía Vietnam. Esa es una preocupación que, sin lugar a dudas, en el trámite del Parlamento vamos a trabajar especialmente para ver qué sistemas de controles se puedan establecer para que esto no se produzca. Esto es una entrada de alrededor de 900.000 toneladas al año. ¿Qué está haciendo? Que evidentemente Europa necesita comprarla, pero cuando entra libre de arancel y a un precio muy bajo, lo que lleva haciendo es que nuestros precios están paralizados desde hace dos o tres años. Y lo que está haciendo es que cada vez somos menos rentables. Acuerdos que afectan a los agricultores andaluces, que ya miran hacia nuevas posibilidades para mejorar sus cultivos. Lo que tenemos pendiente es la modernización del riego. Eso consiste en traer primordialmente a la margen derecha, que es donde estamos, agua directamente de los embalses, lo cual es complicado porque hay que atravesar el Guadalquivir en sifón. Es una obra importante. Otra de las cuestiones fundamentales del encuentro fue la integración del cultivo en el entorno, sobre todo en un paisaje tan característico como las marimas del Guadalquivir en el Parque Doñana. El tema del control de plagas y enfermedades se ha hecho, entiendo que ejemplar, y que hoy todo el mundo da por bueno algo que antes no todo el mundo se creía, que el futuro del arroz es el futuro de Doñana. El arroz sirve de cinturón de protección y es el comedero en muchas ocasiones de todo lo que hay en Doñana y de alguna manera hace posible que exista Doñana, que esté en buena salud y por lo tanto es un modelo de integración y de modelo sostenible para todo. Una protección del ecosistema gracias al cultivo que genera 500.000 jornales directos en la región que continúa encabezando la producción a nivel nacional. Toca seguir luchando para conseguir sacar adelante un año más un cultivo rentable y próspero. Desde Isla Mayor, feliz Día del Arroz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les emplazamos la próxima semana un nuevo número de Cuaderno Agrario. Y recuerden que pueden volver a ver el programa completo en nuestra página web cuadernoagrario.com y también en nuestro canal de YouTube, así como seguir también toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz, tanto en nuestro Twitter como en Facebook. Gracias por estar ahí una semana más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. ¿Crees que el campo y la tecnología son incompatibles? Ven a FIMART, encuentros para la innovación Smart Rural y descubre cómo hacer que tu empresa sea más moderna y competitiva. Habrá soluciones tecnológicas, grupos de investigación, encuentros de cooperación empresarial. FIMART, del 10 al 12 de noviembre, en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más info en fimart.es. Diputación de Córdoba.